Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor Somos transeúntes de la historia, somos artesanos de memoria Está lleno de rostros nuestro amor, está lleno de sangre Soy esta tierra, soy esta gente, soy mi memoria y soy esta historia Brota nuestra luz desde las cenizas, lágrimas de amor y de injusticia Y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento Soy esta tierra, soy esta gente, soy mi memoria y soy esta historia Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido Somos transeúntes de la historia, somos artesanos de memoria 30 meses de dolor, 30 meses de sentir un vacío enorme, enorme 30 meses de que nos falte un pedazo de cuerpo, un pedazo de vida Pero también 30 meses de solidaridad de todo el pueblo argentino 30 meses con una justicia dándonos respuestas al día de hoy Y en estos 30 meses inaugurar este memorial y contribuir a los valores esenciales Que nosotros consideramos constitutivos de cualquier sociedad sana Que son la memoria junto a la verdad y junto a la justicia Por eso este memorial, para que nadie se olvide que lo que pasó después del 22 de febrero Se cimienta sobre la muerte de 52 inocentes Nos sostenemos que somos un grupo absolutamente homogéneo Y con el amor más puro que puede tener este grupo Que es haberse unido desde el fondo de cuando ya no te queda nada Que es una pérdida irreparable Desde ese lugar y desde el primer día nos hemos conformado como grupo Y cuando nos caemos siempre hay uno de nosotros que nos está sosteniendo para levantarnos Por eso este grupo es lo que es Nosotros con la palabra respaldada por la verdad nos sentimos invencibles Y eso nos permite transitar este camino que es largo Con el dolor que tenemos a cuestas Hoy sí es cierto que fue un 30 meses muy emotivos Es cierto que se junta mucho el hecho de tener este memorial de manera definitiva El saber que van a estar acá plasmados para siempre estos 52 corazones Que será un lugar de reflexión que no podrá ser ocultado ni olvidado Es fuerte para nosotros porque es parte de la lucha como lo decía Paolo